¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la muertilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Judgment, secuela de Judgment que ya está en el canal y por supuesto solamente hay que ver, sale un vistazo rápido a la imagen para saber que es de los chicos de Yakuza, ¿no? De los de Ryugago Toku Studio. Nos encontramos en el primer capítulo. Se supone que todo lo que hemos hecho en estos cuatro vídeos ha sido el primer capítulo, aunque yo diría que más bien los dos primeros eran como una especie de tutorial. Y una vez que hemos viajado a Ishincho, a Waishincho, en Yokohama, ha comenzado realmente la historia, ¿no? Y este caso de acoso escolar en este instituto super pijo, etc., etc. Nos hemos disfrazado, hemos estado en el Instituto Saint-Rio, hemos conocido, bueno, ya habíamos conocido a Okuda, hemos conocido también a, bueno, hemos vuelto a ver a los chicos estos que se estaban metiendo con un tipo nada más de ganar nosotros a Yokohama. Estaban en el aula 2-2, ahí su profesora era Sawa, hemos colocado una cámara allí y enseguida hemos visto cómo han hecho un caso clarísimo y fragrante de bullying. Parece ser que Yagami, después de hablar con el director, con la tutora, se le ha ocurrido una especie de plan para que todos, digamos que el problema que había en la clase era que a ella, a la chica le estaban haciendo bullying, había un grupo de 6 o 7 chicos que les estaban, le estaban molestando, la estaban golpeando, le han escrito con rotulador permanente, zorra, no sé qué, pero la cosa es que todos los demás alumnos hacían como que no estaban, o sea, literalmente miraban para otro lado, ¿no? Como si eso no fuera con ellos y que ellos no querían meterse en el ajo. Así que digamos que se le ha ocurrido un plan, el cual no ha contado, para que lo podamos ver, supongo, en el que había que colocar cuatro altavoces ya cuando ya se acabaran las clases, ¿no? Cuatro altavoces en este aula. Ahí hemos tenido una aventura de sigilo porque una chica había descubierto, ojo con esa chica me puede traer muchos problemas, había descubierto una de las cámaras, pensaba que era de un pervertido, no anda muy desencaminado, y ha tenido que huir con la cámara, Yagami, por los tejados, luego ha tenido que dar saltos, ha tenido que esquivar a los guardias, hasta que al final ha conseguido colocar todos los altavoces, luego el chico, o los chicos, estos que son bullies, los han cazado junto con el jefe de rugby, que era un morstrenco tremendo, creo que ha sido uno de los primeros combates que podríamos decir, ha sido como un jefe, un mini jefe, no lo sé muy bien, y ahora lo único que nos queda es volver otra vez hasta Yokohama 99, que es la... Es el lugar al que... Bueno, pues la base de operaciones, ¿no? La agencia que tienen montada aquí su Giura y su Kumo. Así que nada, vamos para allá. De momento no tengo nada más que hacer, supongo que pronto se empezarán a salir nuevas acciones. Nuevos elementos para hacer, minijuegos, misiones secundarias, todo este tipo de cosas, ¿no? Las mecánicas que se van saliendo poco a poco. Así que, pues nada, avanzaremos. No sé si tendremos que resolver todavía lo de qué hay que hacer con los altavoces, o no. Pero... Pero en cualquier caso, pase lo que pase, o sea, como vaya a salir. Un segundo. Un segundito, ¿eh? Míralo, es el mismo mapa. Aquí es donde pasa la zona de bares. Aquí había una serie de bares, uno que le cortaba la electricidad. Es el mismo, es el mismo, 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 mismo mapa. Le habrán hecho algunos cambios, pero es el mismo. Esta zona es idéntica. Mira, aquí había un pasillo, un segundo pasillo que daba al río. Sí, 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 sí. Pero vamos, clarísimo, que era ese el mismo. Pero vamos, el mismo de cajón. Muy guay, muy guay. Ahí tenemos unas escaleras para bajar otra vez. Y si fuéramos un poquito más hacia allá, seguramente llegaríamos hasta la zona donde estaría el campamento de los mendigos. Que fue donde empezó toda la aventura de Ichiban en el Like a Dragon. O sea, sí, sí. Tal y como yo sospechaba, el mapa es exactamente el mismo. Puede ser que hayan retocado alguna cosilla que otra, no les digo que no, pero... Vale, pues nada, mola. Y usted le tiga al coche. Y usted le tiga al coche. Salen muchísimos enemigos, ¿eh? Es un poquito agobiante la cantidad de enemigos que salen. Pero bueno, de momento son fáciles. Ya nos preocuparemos cuando sean más complicados de vencer. Era centrado por aquí, ¿no? Sí, centrado con una extensión. Entonces ya digo, no sé si terminaré el capítulo ahora o tendremos que ver cómo soluciona todo el problema este antes de terminar. Vaya movida, Tak. Por poco entras en la lista de perversidos sexuales. Venga ya, nunca me metería tanto la pata. Esos abusores no me dan ninguna pena. No deberías haber sido tamblando con ellos. Ah, sí, no habrían vuelto a molestar a Koda. Los puños no siempre lo resuelven todos, Ugiura. Sigue así y nadie querrá trabajar con vosotros. Mira a quién fue a hablar. Ahí es donde entran en el juego los altavoces, ¿no? Si todo sale según lo previsto, sí. Oye, has hecho todo lo que has podido. Ahora solo queda esperar y ver qué pasa mañana. Puede ser que cada capítulo sea un día en este caso. Como se van a quedar, se supone que se van a quedar dos semanas. Puede ser. Lo siguiente sería descansar. Cuéntame. Acariciamos al gato. 42.000 yenes, por favor. Qué nivel, ¿no? No, puedo entrar. Sí, sí puedo entrar, sí. Yokohama, sección 99. Y luego es cross the sea, present y button. A través del mar. ¿Esto qué es? No entiendo. El hijo de puta tiene nueve pantallas. Las tres de arriba las tienes que utilizar. Esto del cross de sí, no sé lo que es. Y luego tiene estas tres de abajo. Estas son las pantallas que tenemos. Pero además ni idea. Vale, pues nos sentaremos a charlar un rato. Ah, o a descansar. No tengo nada que hacer, así que sí. Y nos sentamos. Estamos siendo niños buenos y estamos... Haciendo todo lo que nos mandan. Es hora de ir al Instituto Seirio y ponerle fin al acoso. Vale. ¿Podemos ir a pie? O sea, pensaba que estaba fuera del mapa el Instituto, pero no, no. Está, está aquí. Lo hemos desbloqueado. Es aquí arriba. Podemos ir en taxi. Pero vamos nosotros solos. Los demás no me acompañan. Y no me atropelles. O sea. Es que no me atropelles. O sea. mola, mola el estilo este de la serpiente que quiere conocer, que está guay vale, tenemos ¿cuántos puntos tenemos? tenemos unos cuantos puntos vale, potenciador de agarre potenciador de ataque que repartamos hostias más gordas y potenciador de... potenciador de agarre para aquí potenciador de salud de nivel 2 vale y... aquí es de 5000 para arriba es que lo de esto todavía no... artes ocultas del tir aumenta temporalmente la potencia de ataque tras aceptar un golpe de gracia que no tengo dinero para esto tengo este no me gusta nada lo que hay aquí ah... vale, lo tengo para los dos así que me compraré de momento el del objetivo apuntado no me hace tanta falta hacia el final del juego me hizo falta la otra vez me compraré lo de destructor silencios parece que va a haber mucho sigilo aquí vale, pues ya me pulí otra vez los puntos ahí vamos pero bueno, soy una suerte y debería de tener algo más de barra de vida eso ... por favor además y y y y y y y y y 60 más 80. Es que literalmente acaba de salirme en la cara otro grupo. Si se había rendido y no le he hecho la sumisión. Error grave. ¿No lo han visto? ¡Hostia, este hijo de puta! ¡Uh! ¡Mamá! Me mola mucho también que los objetos que quedan en el suelo vengan automáticamente a nosotros. Hacen así un efecto un poco... ¿Vale? Un poco de flipadillo. ¡Hostia, el... el... el Survive Bar. Es verdad. Aquí... Aquí hemos pasado muchísimas horas. Y aquí... Aquí había una misión que era... Alguien cuidando del árbol. Alguna movida de estas. No paro de ver ardillas de estas. Me estoy empezando a mosquear un poco. Esto va a ser misión seguro. Algún tipo de coleccionable o alguna cosa así. Estas ardillas ya están saliendo demasiadas y son bastante evidentes. ¡Hostia, el Survive! ¡Cuántos recuerdos! Claro, si... Si estaba el Bartender... Que lo dices todo junto y es... 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 Camarero, ¿no? Bartender. Pues aquí... Survive Bar. ¿Vale? Superviviente. Juego de palabras. Muy bien. Vamos al instituto. Da igual el lugar del mundo que sea. Siempre suena en la misma campana de mierda. ¿Por qué no comemos juntos de vez en cuando? ¿Cómo que, eh? ¿Eso es todo, Koda? No fastidies. Matsun ya ha acabado hasta el moño esta mañana. No hace falta. Yo como aquí. ¿Cómo? ¿Te atreves a llevarnos a la contraria? Pues confisco esto. Levántate y mueve el culo, zorra. ¿O acaso prefieres comer antes de follar? Antes que follar. ¿Qué? ¿Sacando a relucir tus fantasías? He dicho que te levantes de una puta vez. Joder. Ya hay que ser cortita. Deberías darnos las gracias por la invitación. ¿Cómo podéis ser tan lentos? No lo soporto. Mierda. Se me han quitado las ganas de comer. Me ponéis enfermo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién te pone enfermo? ¿Hablas de nosotros? Claro. ¿De quién sino? Si yo estaba pensando lo mismo. ¿Qué coño? Qué valientes sois metiéndoos con una chica un día tras otro. A mí solo me parecéis unos capullos arrogantes. ¿En serio? ¿Que estamos hablando de Koda? ¿De verdad te pones del lado de esta zorra? Estás bien, Koda. Tú ignora a estos payasos. ¿A quién llamas zorra? Va a ser insulto fácil, ¿eh? Claro, es que estamos ante la viva imagen de la pureza y la inocencia. ¿Qué cojones? Oye, también tiene cara de zorra, sí. Venga, calma. ¿Quieres asustar a los chicos? ¿Qué coño pasa? ¿Algo que decir? Por supuesto, aún no lo pillas, ¿no? Muy en serio. Lo que quiero decir... Es que tenéis que parar esta locura. Está guapísimo, ¿vale? Lo han colocado en cuatro esquinas para que sonara como que estaban... Claro, todos están alrededor apartándose de los bullies. Y lo que están haciendo es meter cuatro voces, cuatro altavoces, cuatro voces... Para que suenen de cada lado. Y cada vez que todos se giran a ver quién está hablando, suena por el otro lado. Hasta que al final alguien ha dicho asaltado de la clase de verdad. La idea es buena. ¿Qué cojones os pasa? ¿Por qué no dejáis en paz a coda? En serio, ni se os ocurra acercaros a ella. Qué bien sienta asontarlo todo, joder. ¿Vosotros no os ibais a comer? ¿Vosotros no os ibais a comer? Eso. ¿Qué os he oído decirlo? Vamos, fuera. Que se vayan a tomar por el culo. ¿Qué cojones pasa aquí? Matsun, Matsun, ¿qué hacemos? Vámonos. Increíble. Nunca les había visto actuar de esa forma. Todo el mundo estaba al tanto de lo que pasaba. Les cuesta alzar la voz, aunque sepan que lo que sucede es injusto. Lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Yagami, este era tu plan desde el principio. Que ya podías haber echado una mano director de mierda y profesora de mierda con el temida este de... que casi nos pillan y casi nos llaman pervertidos. Hay un concepto en psicología conocido como el efecto espectador. Si alguien presenta un incidente donde hay mucha gente, por la cabeza se le pasan tres cosas. Si nadie hace nada, es que no es urgente. Si nadie toma cartas en el asunto, yo tampoco debería hacerlo. Si actúo, me expondré demasiado. El resultado es que nadie hace nada. ¿Eso lo ha aprendido de un libro o lo ha aprendido de ver Gran Hermano? Pensé que si alguien tomaba cartas en el asunto y alzaba la voz, quizá las cosas cambiarían. ¿Alguna vez habéis visto a una colonia de pingüinos dudando de si saltara al mar? Cuando uno decide zambullirse, el resto le siguen. Claro, es el primer pingüino. El primero que salta a lo desconocido. Dicen que en Estados Unidos el término primer pingüino denota respeto. Así, la primera vez que lo oigo. En otras palabras, Yagami, has sido el primer pingüino en alzar la voz en el aula. No digo que haya solucionado lo del acoso escolar. Pero puede ser el primer paso. Ya se han ido todos. Estás a salvo. El primer pingüino. Logro desbloqueado. ¿Por qué no observamos la situación, Sawa? Tal vez no sea prudente que los adultos intervengan. Vaya, parece que el plan salió bien. Hizo falta un poco de suerte, pero bueno. Sigo pensando que el profesorado debería ocuparse de estos incidentes de ahora en adelante. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Bueno, si me disculpan... Joder, con lo bien que iba. A ver, ¿para qué le toca dos narices? ¿Sabes lo que dijo? Se cree que somos unos detectives de pacotille que no sabemos nada del ámbito académico. Os ruego que la disculpéis. Debo admitir que ha sido todo un espectáculo. No es fácil reconocerlo, y menos a mi edad, pero he aprendido mucho de vosotros. Es usted muy amable, señor. Buen trabajo, Yagami. Sabía que no me equivocaba contigo y que lo harías de maravilla. Casi se me cae el mando, le vibra el teléfono, vibra el mando también, casi se me cae. El bufete de abogados, Genda. Ostras, olvidé decirles que veníamos a Yokohama. Perdona, tengo que cogerlo. Yagami al habla. Soy Shirosaki. ¿Le tienes un minuto? Sí, ¿qué pasa? Tengo que pedirte algo urgente. Está relacionado con el juicio en el que estuvimos envueltos. ¿Sahori? No sé si puedo aceptar un encargo tan repentino ahora mismo. No estamos en Kamurocho. Ahora mismo estamos en Yokohama. ¿Ah, sí? Sugiura ha abierto una agencia de detectives y les estamos echando un cable. Estoy en el lugar de los hechos. En el Instituto Seirio. ¿Sahori? ¿Estás ahí? El Instituto Seirio. Está cerca de Ijinsho, ¿verdad? Tan famoso es. Recordemos, por si no os acordáis, ¿vale? Recordemos que ella fue a un juicio por un tío que decía que era un pervertido, que la habían acusado de haberle metido mano por debajo de la falda, una chica, todo grabado, todo era un espectáculo. El tío prácticamente su vida arruinada y en el momento en el que le iban a hacer culpable, de hecho le iban a meter prisión, seis meses de prisión, cuando normalmente al ser su primer delito deberían haberlo metido en la cárcel, se levantó y dijo que su hijo murió hace cuatro años, o sea, murió, no, se suicidó hace cuatro años por bullying, tal, 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 que es el mismo caso de, o sea, que su profesora era Sawa, ¿vale? Es decir, los dos casos estaban completamente relacionados. Pues aquí ya tenemos el enlace. Hace dos meses, desapareció un profesor en prácticas. Una profesora, creo que era. Fue algo muy repentino. ¿Sí? He oído algo del tema. Se graduó en el serio y volvió a sus orígenes como profesor en prácticas. O sea que era alumno también. Espera un segundo. Saori, ¿cómo lo sabes? El profesor en prácticas se llama Hiro Mikoshima. Descubrieron su cuerpo hace unos días en un edificio abandonado de Jinsho. ¿Eh? Aunque el cadáver estaba en un estado deplorable, la policía de Kanagawa lo identificó hace poco. No hay lugar a dudas. ¿Hace poco? ¿De qué está hablando? Sí, pero otra persona que ya había identificado a la víctima como Mikoshiba, con anterioridad. Se llama Ehara, y es el agresor sexual al que defiendo. También es policía en activo. El mismo día que desapareció Mikoshiba, arrestaron a Ehara en la estación por abuso. ¿Y si no es que puede ser el responsable del asesinato? No. Ehara se dirigía a la estación en Tokio cuando la víctima seguía con vida. Allí lo arrestaron por abuso sexual y lleva en la cárcel desde entonces. Es decir, que tiene una coartada para el asesinato. Entonces, hace pocos días, alguien que no era Ehara lanzó bengalas para señalar la ubicación del cadáver de Mikoshiba. Sospecho que fue el auténtico responsable. Pero debe guardar alguna clase de relación con Ehara. ¿De qué otra manera podría haber identificado el cuerpo? Ahí le has dado. Quizá Ehara sea más que un policía convertido en acosador. Podría haber colaborado con un asesino. Pero, ¿por qué lo haría? El hijo de Ehara se ahorcó en casa hace cuatro años. También era un alumno del Instituto Seirio. Ehara cree que Mikoshiba acosaba a su hijo. Fueron compañeros de clase. ¿Lo haría para vengar a su hijo? Puede que contratase a alguien para hacer... ...el trabajo sucio. Es probable. Me gustaría pedirte algo, Yagami. Quiero empezar a investigar. Y averiguar la verdad sobre el asesinato de Hiro Mikoshiba. Hasta ahora pensaba que Ehara era un acosador cualquiera. Pero el incidente tuvo lugar el mismo día que el asesinato de Mikoshiba. Dudo que sea casualidad. Y siempre ha defendido su inocencia. O sea, se puede tener mejor coartada. De lo contrario, sería el principal sospechoso en la investigación del asesinato. Pero ¿por qué pasar por todo lo del abuso sexual? Si quería una cortada, debía haber otra mejor. Como abogada suya, he de admitirlo. Puede que haya pasado por alto información crítica sobre Ehara. O peor aún, que haya llevado a los jueces a emitir un veredicto falso. No puedo permitir que esto se quede así. Debo reconsiderar el abuso sexual y el asesinato. Porque creo que son el mismo caso. Entiendo. ¿Y bien? ¿Por dónde empiezo? Si no te importa, podrías hacer alguna entrevista en el Instituto Seirio. Si descubrimos cómo o por qué desapareció Mikoshiba, quizás sea nuestra oportunidad para recabar información. ¿Y quieres que empiece enseguida? Si. Pues ya que estás en el Instituto, considerad una petición oficial. Hecho. Acepto el caso. Me encanta que el trabajo no me dé ni un respiro. Esto es final de capítulo. Estaba, vamos, clarísimo que era final de capítulo. Ok, pues oveja negra terminado. Vamos a por el capítulo 2. Que se llama Círculo Vicioso. Vale. Así que este instituto tiene más secretos de los que había en un primer momento. De los que parecía. Anteriormente en Lost Judgment. Era un día normal en Injunso, Yokohama, hasta que se halló un cadáver en descomposición. La víctima era un profesor en prácticas que había desaparecido del instituto que investigaba Yagami. Y la persona clave del caso había sido detenida por abuso sexual. Un policía llamado Ehara. En el juicio, Ehara revela un profundo rencor contra la víctima por provocar que su hija se suicidara. Es capítulo 2. Círculo vicioso. Saori, antes de investigar todo esto, ¿qué más puedes contarme sobre el perfil del acusado? Akihiro Ehara es un agente veterano de la policía de Tokio, arrestado y acusado de abuso sexual. Tiene 53 años, trabajaba en una comisaría de Shinjuku y vivía solo en un apartamento cercano. Vivía solo, ¿y su esposa? Se mudó a Yokohama hace 7 años cuando su hijo entró en el instituto Seiryu. Ehara se quedó por el trabajo. 3 o 4 años más tarde, su hijo, Toshiro, se quitó la vida. ¿Y se separaron después de eso? Después de que Toshiro falleciera, parece que ella se negó a vivir con su esposo. Eso es todo lo que sé. Uf, qué turbio. De acuerdo. En cuanto a los cargos, Ehara afirma ser inocente. Insiste en que no lo hizo. Pero hay muchas pruebas que indican lo contrario. Cámaras de seguridad, grabaciones de testigos e incluso trazas. ¿Te refieres a las grabaciones que salieron en la tele? Sí, algunos canales las censuraron o editaron para acortarlas, pero todas muestran los mismos hechos. Parece que son pruebas irrefutables. En efecto. Pero has dicho que tras conocer el veredicto, el acusado empezó a hablar de forma extraña, ¿no? Sí, así es. Se debería haber recogido un cuerpo de un edificio abandonado de Yokohama hace tres días. El cadáver es el de Iro Mikoshiba, el hombre que provocó que mi hijo se suicidara hace cuatro años. O sea, Iro era el profesor. Vale. Al parecer, Ejara cree que Mikoshiba acosaba a su hijo. Incluso interpuso una demanda contra el Instituto Seirio a causa de esto. Sin embargo, el tribunal falló a favor del Instituto, afirmando que no había pruebas de dicho acoso. El director mencionó aquella demanda. Sin duda, a Ejara no le gustó el veredicto. A ver si puedo... Iro... Mikoshiba... Vale. Iro Mikoshiba... Y... Y Ejara. De todas formas, tengo que obtener más información sobre ese juicio. Pues cuenta conmigo. Tengo delante de mí a alguien involucrado en el caso. ¿Quién? El director del Instituto Seirio. ¿Estás hablando de mí? Sí, sí, calvo, sí. Hoy estás a todo, Yagami. Sin embargo, hay algo que debes tener en cuenta. ¿El qué? El asesinato de Mikoshiba no se ha hecho público. No digas nada. Y menos a alguien del Instituto Seirio. La policía de Kanagawa irá pronto a investigar. Si se enteran de que esto se ha filtrado al Instituto. Supondrían que hemos entorpecido la investigación y expulsaríamos... ...a un detective privado de inmediato. Exacto. Voy a enviarte la foto de Mikoshiba. ¿A una cosa más? Dime. Declararon culpable a Ejara anteayer. Si no presentamos una apelación en 13 días, cumplirá la condena. Efectivamente, va a ser un día por capítulo. Es verdad, si la defensa no le satisface el veredicto, pueden presentar una apelación. Van a hacerlo día a día. Cada día un capítulo. Son 13 capítulos los que tiene el juego. Y cada vez que nos hemos ido a descansar, terminaba el capítulo. Así que es lo obvio. Vale. Así que tenemos a dos nuevos personajes, ya los conocíamos. El fallecido, que es Mikoshiba. Y Ejara. Cuyo hijo... Cuyo hijo murió y era de este instituto hace cuatro años. Murió. Se suicidó. Pero las apelaciones tienen que presentarse en las dos semanas siguientes al fallo o cumplirá la condena. Si no presentamos la apelación, Ejara será condenado por abuso sexual. Cuando se cierre el caso, no me imagino lo que haría falta para reabrirlo, o que hubiese habido un descuido enorme. No me imagino que hay algo. No me imagino que hay una gran desgracia. Ah. Entiendo. Lo siento, sé que es algo precipitado y apenas tengo información de utilidad. No te preocupes, me pondré manos a la obra de inmediato. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Tío, ¿qué pasa? Espera, dame un segundo. Bien, Saori me ha enviado esa foto de Hiro Mikoshiba. Ejara dijo que lo encontraron muerto. Luego te cuento, Kaito. Ahora tengo que hablar con el director. Ahora, no te voy a hablar con el director. Vale, abuso en la estación de Shinjuku, pruebas actualizadas. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo abuso? ¿No hubo abuso? Aunque dicen que incluso las cámaras de... O sea, que las imágenes llegaron a las cadenas de televisión y fueron censuradas. Y el asesinato del profesor desaparecido. En un momento dijeron que era una profesora. Pero bueno, vale. Vale, habla con el director. Pues, ¿y no está la profe? Pues es una putada que no esté la profe. Yagami, ¿te puedo ayudar en algo? Así, a ver por dónde empiezo. No puedo desvelar lo que le ha ocurrido a Mikoshiba. Pero no pasa nada por hacer preguntas generales sobre él. De todas formas, este caso, si es el caso central, ¿vale? O sea, hay un caso de asesinato que parece ser que va a ser el grueso, el importante. Y luego tenemos el caso de abuso y lo que pueda salir más adelante. Ya sabéis que en el otro habían como 5 o 6 casos al mismo tiempo abiertos. Lo curioso es que en el otro formaba parte del pasado de Yagami. Estaba condenado a cadena perpetua y lo iban a ejecutar. De hecho, estaba en el corredor de la muerte la persona a la que tenía que salvar. Porque sabía que era inocente y porque él sabía que... Quiero decir que las implicaciones eran muy altas. Aquí es por un error de los abogados de Genda, ¿vale? De Saori y de Osino. ¿Le pueden caer 6 meses de cárcel? Obviamente sí. Por supuesto, va a ser señalado como acosador, ¿no? Como depredador sexual, lo cual a día de hoy eso es... Pues prácticamente tienes que prácticamente mudarte de país, ¿no? Porque tu cara sale por todos lados, no sé qué. Te señalan con el dedo. No puedes llevar una vida normal aunque hayas pagado tu deuda con la sociedad, ¿no? Así que, ojo, cuidadito, ¿eh? Temas muy delicados los que se tratan en este... Quiero decir, es como que parece que tiene menos gravedad. Es menos épico, ¿vale? Es menos épico, pero ahí tenemos un... ¿Cómo decirlo? Tenemos como un componente un poquito más perturbador, ¿no? O sea, adolescente suicidándose, acoso sexual, bullying, tal... O sea, está tratando temas muy, muy, muy delicados, ¿de acuerdo? En el otro se tocaban temas menos... Había como un ambiente bastante más alegre, más... O sea, no era... Aquí de momento está siendo todo muy deprimente. Luego supongo que en las secundarias habrá el cachondeo de siempre y habrán tonterías. Pero aquí estamos tratando temas muy, muy, muy jodidos, ¿vale? De tratar aquí hay que ser muy finos porque si no puedes ofender... O sea, los ofendiditos salen como champiñones después de la lluvia. Así que nada, continuamos. No puedo desvelar lo que le ha ocurrido a Mikoshiba, pero no pasa nada por hacer preguntas generales sobre él. La historia que me contó el otro día del profesor en prácticas que desapareció... ¿Qué ocurre? ¿Es este, verdad? Iro Mikoshiba. ¿Por qué tienes esa foto? Sí, es él. Me gustaría hacerle unas preguntas al respecto. Es para otra investigación. Un momento, le ha ocurrido algo a Mikoshiba. ¿Qué ha pasado? No, no, no te vamos a decir lo que le ha pasado. Lo estoy investigando para ayudar a una colega. Me temo que no puedo revelar más información. Pero, se trata de un asunto confidencial entre cliente y detective. Mírenlo por el lado bueno. Queda claro que jamás hablaría de su caso con nadie. Mikoshiba está oficialmente desaparecido. Ha pasado algo seguro. Algún día le contaré todo lo que pueda. Ahora le agradecería que responda a mis preguntas con sinceridad. Está bien, lo comprendo. Mikoshiba fue alumno de este instituto, por eso vino aquí a hacer sus prácticas. Sí, ¿cuánto tiempo iba a estar aquí? En un principio de tres semanas, ya que se había terminado, pero un día dejó de venir. No había sucedido nada raro hasta el día anterior. Bueno, al menos eso fue lo que me dijeron. Entonces ustedes dos no tenían una relación estrecha. La primera vez que vino apenas intercambiamos unas palabras. Es bastante normal para un director de instituto. No trataría directamente con un profesor en prácticas. Hace cuatro años corría un rumor sobre él, ¿no? Que era uno de los abusones del alumno que se suicidó. Sí, estoy al tanto de ese rumor. Sin embargo, en la demanda posterior no se hallaron pruebas de dicho acoso. Eso explica el fallo a nuestro favor. Pero no bastó para calmar su conciencia, y ahora quiere realizar su propia investigación, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto. Pero eso sucedió hace cuatro años, así que ya no nos concierne. El caso está cerrado. Lo cierto es que me gustaría saber una cosa. Porque un director solicita una investigación secreta en su propio instituto. No solo eso, sino que lo paga de su propio bolsillo. Bueno, el director de un centro no puede sospechar abiertamente de su alumnado. Sin embargo, ellos mismos graban estos incidentes y los suben a internet, causando más problemas. Después, mi cara sale en las noticias y me tachan de responsable. De ahí la investigación discreta. Ya, pero sigo sin entender por qué tenía que ser ahora. No sé si te entiendo. Habrá, algo habrá ocurrido para que el director quiera tomar medidas contra el acoso escolar justo ahora. Justo cuando, aunque no se haya hecho público, se ha descubierto que el pavo este ha muerto. A ver, ¿por qué el director quiere tomar medidas contra el acoso escolar justo ahora? Grabación de la cámara de seguridad. Informe de inspección del evento Estraza. Realizado en las manos de Akihiro Ejara inmediatamente después de su detención. Las fibras que encontraron en él coinciden con las de la ropa interior de la víctima. Hostias, qué jodido. Esto no creo que pegue. Vale, como no puede dar nada concreto, tiene que ser... Esto fue... Este vídeo se ha emitido en televisión en varias ocasiones. Esto es lo único que podemos enseñarle. Todo lo demás es privado. Es de detective privado. Solamente le podemos comentar cosas públicas. Esto es lo único que le podemos enseñar. Enseña la prueba. Me la juego un poquito aquí, pero bueno. Es esto lo que le llevó a contratarnos. Eso es. Esta grabación se realizó en Tokio hace dos meses. Desde entonces ha salido en todas las noticias. El nombre del agresor es Akihiro Ejara. Era policía en Tokio. Pero ya lo sabía, ¿a que sí? Afirma que su hijo se suicidó por el acoso que sufrió en el Instituto Seirio. Eso explica la demanda de Ejara. Bueno, sí. Ahora todos están pendientes de Ejara. Si se confirma que hay acoso en su centro, sería muy mala prensa. Y la policía querrá investigar el suicidio de un alumno, aunque el tribunal fallara a favor del instituto. Puede que incluso deduzcan que usted intentó tapar todo esto. Lo cual le explica por qué necesitaba asegurarse de si había algún problema en su centro. A ver si no he entendido. Si descubríamos algún caso de acoso, usted iba a ocultar el asunto y listo. No, jamás haría tal cosa. No, lo ha tapado. Lo ha resuelto internamente. Sin que se sepa nada de nadie. Solamente lo han sabido los alumnos de esa clase. Y se supone que han sido partícipes. De una forma indirecta, pero han sido partícipes. La tutora y el director. Nadie más se ha enterado. Así que el instituto queda completamente limpio y sin mácula. Ya, seguro que nunca se le pasó por la cabeza. Está bien, lo admito. Él es el motivo por el que me puse en contacto con vosotros. Cada vez que veía a Ejara en televisión, me preocupaba que el escándalo provocara el cierre del instituto. Director, yo no soy su enemigo. Solo quiero más información sobre Mikoshiba. En ese caso, deberías hablar con Shawa. Fue su tutora en prácticas. Qué casualidad también, hombre. Vaya, qué suerte la nuestra. Lo ves, te dije que te llevarías bien con ella. ¿Y cómo ibas a verlo? ¿Queréis que la vuelva a llamar? No, gracias. Será mejor que vaya yo a hablar con ella. Habrá que limar las perezas. Pues ve a la sala de profesores. Está en la planta de abajo. Como es la hora del recreo, estará allí. Estupendo. Vamos a hacerle una visita a la profesora Shawa. No, no, no te flipes. Romeo. Será mejor que vaya solo. Sukumo, vosotros también podéis marcharos. ¿Qué, estás de coña? Ese no es espíritu de equipo, Yagami. Lo siento. Ahora no tengo tiempo de explicarlo. Esta noche os lo cuento todo. Hasta luego. A ver. Okuda ha dicho que la sala de profesores está en la planta de abajo. Vale, obviamente, cuando salgamos del instituto, será cuando tengamos libertad de movimiento, en el caso de que haya algo interesante. ¿Aquí no hemos puesto camarita? ¿O no han tenido el detalle de ponerla? Ah, no, la quitamos. La de esta planta la quitamos. No. No se ven las cámaras. Bueno, está muy guay, ¿eh? Eh, no sé dónde está esto. Hay una cafetería, una enfermería, una tienda escolar. El gimnasio. ¿Dónde coño está la sala de profesores? Baño de chicos. Es que esto es primera planta. Porque ha dicho en la... Esto es lo que tiene la... La... El... El europeo con el... Con el inglés o con el japonés. Para nosotros, la primera planta... O sea, nosotros cuando llegamos a un lugar, es planta baja. Entonces, luego subimos una planta. ¿Entendéis? Para ellos, la primera planta es la... Lo que para nosotros es primera planta baja, para ellos es primera planta. Es decir, cuando... Cuando ha dicho que estaba en la primera planta, es traducción. Y para nosotros es en la segunda planta. Ya decía yo, digo, no me cuadraba en absoluto que la sala de profesores esté en la planta baja. Que es donde más jaleo hay de alumnos. Tiene que ser un sitio relativamente tranquilo. Esto es la sala de profesores. ¿Necesita algo? Está aquí la profesora Sawa. No debería tardar mucho en volver. No quisiera ser maleducada, pero ¿quién es usted? No soy nadie, la verdad. Podría decirme cuál es su mesa. Solo quiero hablar con ella de un asunto y después me marcharé. Es aquella que tiene libros en inglés. Perfecto, gracias. Esta es la mesa de la profesora Sawa. Sawa fue la tutora en práctica desde Mikoshiba. Encontraré pruebas sobre él aquí. A ver, la foto canta, canta como la traviata. Fotos de estudiantes, pero esos uniformes no son del serio. Un momento, ¿esa no es Sawa? Con que esta es Sawa en su época de instituto. Tal vez sea para que los alumnos se identifiquen con ella. De hecho, detrás hay una foto más. Correcto, muy bien. Hay otra foto más. Será un alumno de este instituto. Me gustaría comprobarlo, pero no quiero que me cacen. Venga, hombre. Hay un montón de libros en inglés. Supongo que será su especialidad. Un portátil no creo que pueda usarlo mientras haya más gente en la sala. El libro de asistencia de la clase 2-2. Cierto, es su tutora. Por favor, tienes todas las pistas aquí. Ah, qué barato. Qué barato el... No, no, no quiero que me pillen tal cual. Tienes que pillar con el dedo y levantarlo para ver la foto de abajo. Tontazo. Ya verás la que liaremos para buscar la fotito esta. Que va a ser la clave de lo que sea. Pero será la clave. Hostia, mil pH por llegar aquí. Joder, que animalada. ¿Qué hace aquí? Pensaba que ya se habría ido. Ya, bueno. Necesito hacerle un par de preguntas. ¿Sobre qué? Sobre Iro Mikoshiba. ¿Cómo? Uy, y todos los cotillas arrancan la oreja puesta. Al parecer hace dos meses fue su tutora de prácticas. O eso me ha contado el director. Al parecer hace dos meses fue todo así. ¿Por qué motivo mencionas a Mikoshiba? Noto algo extraño antes de que desapareciera. Quizás se metió en problemas o algo por el estilo. No tengo ni idea. Desapareció de un día para otro. No sé nada más. Podría profundizar un poco. ¿Perdone? Interrogar a alguien de la nada no resulta demasiado efectivo. A lo mejor debería abordarlo de otro modo. No importa. ¿Por qué no me cuenta cómo era Mikoshiba hace cuatro años, como estudiante? ¿Por qué no me cuenta cómo era eso? Usted ya enseñaba aquí, ¿no es así? Cuando un alumno se suicidó en internet, corrió el rumor de que había sido por el acoso que sufría. Y Mikoshiba fue considerado uno de los posibles culpables. Sí, pero no era más que un rumor. Así que no tuvo nada que ver con ese acoso, ¿cierto? Por aquel entonces yo me centraba en mis clases, hasta donde yo sé, Mikoshiba era buen estudiante. Y como profesor en práctica se llevaba bien con sus alumnos. Tenía una actitud adecuada, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué se le vinculó con el rumor? No tengo ni idea. Hay algo que no me cuadra. No es coherente con su reacción al acoso escolar de Koda. Es verdad, se ha puesto como una fiera con el acoso escolar de Koda, pero en cambio con el otro acoso escolar, el de hace cuatro años, que causó un suicidio, no... No, no... Estaba todo tranquila. Lo que sucedió hace cuatro años. El tribunal no encontró pruebas de que existiera acoso en el centro. Habla de la demanda de Ehara, el padre del alumno muerto, un policía de Tokio. Lo han detenido hace poco. Supongo que lo habrá visto en las noticias. Sí, que no entienda dónde quiere llegar con esto. Pero, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho antes de que... No, 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 no... No, vale. Creo que Ehara aún piensa que su hijo se suicidó por culpa de Mikoshiba. Y Mikoshiba, su hijo se suicidó por culpa de Mikoshiba. Pensé que sería lo bastante sensato como para no volver aquí. Solo quiero averiguar más cosas sobre Mikoshiba. Después de eso, me marcharé. En ese caso ya le he contado todo lo que sé. Tengo una última pregunta. Ha mencionado que él se llevaba bien con los alumnos. ¿Quiénes son esos alumnos? No sé, los del equipo de baloncesto. Mikoshiba perteneció al equipo como estudiante y seguía entrenando con ellos estando de prácticas. Bueno... O sea, con los abusones. El equipo de baloncesto. Eso incluye a la panda de antes, ¿no? Sí, pasamos mucho tiempo con Mikoshiba. Otra vez ellos. Siempre están involucrados. De acuerdo. Pues la dejo tranquila. Voy a hablar con esos chavales. No, espere. No, no, no. Uf, madre mía. Venga, hasta luego. Y la foto que tiene debajo seguramente es la del chico que se suicidó. Casi, casi seguro. Kaito, ¿me oyes? ¿Sigues en el instituto? ¿Qué pasa, Tak? Pensé que ya no querías nuestra ayuda. Venga, ya, no seas así. ¿Cómo te ha ido con la profesora Sawa? Habéis estado los dos solitos. Los dos solitos, nada. Solo un masoquista disfrutaría de esa conversación. Estoy seguro de que me odia con todas sus fuerzas. Pero he conseguido información interesante. Y ahí es donde entras tú. ¿Qué pasa? Necesito que encuentres a los matones del equipo de baloncesto. Puedes echar a volar la paloma. Entonces puedo seguir ayudando. Cuenta conmigo. Es la hora del dron. Gracias. Empezaré por examinar el gimnasio. Se me hace un poquito raro que sea esto así tan... No sé cómo explicarlo. O sea, es solo historia. No nos dejan casi libertad y no hay nada que hacer en el mapa mundo. Y obviamente sé que eso va a cambiar, ¿no? Pero curiosamente se me hace un poco raro. ¿Qué tienes por aquí? Cartón de leche. Bocadillo de croquetas. Bocadillo de yakisoba. Y melón pan. En realidad no tiene melón. Vale, vale. Ah, vale. Todos los objetos. Y los objetos de recuperar vitalidad. Vale. A ver, por curiosidad. Misiones de tienda. Cafetería escolar. Ah, esto es en la cafetería. No, no, no. Pero yo no estoy en la cafetería. Estoy en la tienda. La cafetería es esto de aquí. Pero claro, si estoy a tope de vida, no puedo comer. ¿Verdad? No tengo lo del estómago este infinito y tal. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Ten en cuenta que este efecto pierde fuelle con el paso del tiempo y desaparecerá si consigues otro distinto. O sea, no podemos llevar dos bufos al mismo tiempo. Bebe a tu salud. Kamurocho y Jincho son lugares famosos por sus longevas zonas de bares. Consumir alcohol aumenta tu embriaguez. La barra EX se cargará más rápido de lo normal cuando estés borracho. Cuando llegues a tu límite, no podrás beber otra gota hasta que se te pase el pedo. No obstante, algunas habilidades pueden aumentar tu tolerancia al alcohol. Ya, 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 ya estoy con ellas. Y claro, no puedo pedir nada porque tengo la barriga llena. Esto es un putadón. Hay una habilidad que nos permite comer aunque estemos saciados. Pero no la tenemos disponible. Tenemos que encontrar el libro de habilidades correcto. Y a saber si está escondido en la ciudad. A saber si eres completando alguna misión secundaria. A saber. Es que es muy tocha esa. ¿Vale? Nos permitiría conseguir un montón de puntos. Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que es el mejor momento. En el momento en que podamos ser libres y ya nos den algo más para hacer. Pues tiraremos. Pero si no, pues... Es aquí. ¿No? ¿Dónde tenemos que entrar? Sí. Vale, pues no avanzo más. Puedo guardar, ¿no? Sí. Pues nada. Lo dicho. Lo dejamos aquí por hoy. Como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Lost Judgment. Y si queréis, lo sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.